Yo solo quiero llegar a diamante Yo solo quiero llegar a diamante Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos a Organogol Voy a hacer crecer muy grande mi red Sumar más familias, confí para y hacer Cumplir ilusiones que ayuden cien mil corazones Yo solo quiero llegar a diamante Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente tome Por todos lados este café Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Organogol 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 Yo te repito que Organogol Organogol Me van a escuchar Organogol En la casa en la presentación Organogol Y así será mi primer millón Apenas lleguemos llamemos a Víctor Él tiene un amigo, amigo de un amigo Con línea directa a Volker y Marcos Martínez Después andaremos de aquí para allá Con José Luis Rivas Buccio Y Morán Tranquila querida Aquí no hay fronteras Ni migra Yo solo quiero llegar a diamante Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente tome Por todos lados este café De Guayaquil a Santo Domingo De Mexicali hasta Salvador Organogol 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 Con la pierna izquierda Organogol Y mi pierna derecha Organogol Aquí va tu binario Organogol Y vamos pa' delante Todo pa' delante Organogol Ya quiero salir de esta bicicleta Organogol Salir a pasear sin pensar en la cuenta Organogol Comprarte vestidos y no con la renta Organogol Tranquila que viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero el 1% Venga 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 Yo solo quiero el 1% Así será mi primer millón Yo solo quiero el 1% Cualquiera que diga ¡Me lo dije! Yo solo quiero el 1% Ustedes me estoy diciendo Yo solo quiero el 1% Y ganar mi amante Para ganar mi primer millón Para ganar mi primer millón No solo quiero el 1% Salir a mi primer millón Lo siento I sangre ¿Qué tal mejor? Dejen